El verde ha vuelto el coloso del Mocorón. Este viernes se completó la instalación de la grama artificial sobre el nuevo sistema Shockbat del Estadio Nacional de Fútbol y de esta manera solo se espera el 31 de agosto para que el proyecto de renovación de este inmueble haya terminado. Esta es una grama que va a ser única aquí en Centroamérica, solamente en la región, en el Estadio de Montreal, Canadá, tiene este sistema de chopa que es el sistema de amortiguamiento para evitar las lesiones de los jugadores. Ustedes sienten aquí cómo se siente de suave y eso que todavía le falta el caucho y la arenilla que va a hacer que se sienta todavía como que estuviera jugando, los jugadores van a sentir como que si se estuviera jugando en grama natural. Sí, ya llevamos un proceso adelantado, ya tenemos el 100% del chopa, el 100% de la extensión de la gramilla y en este momento estamos en lo que es la unión de paños. Sí, de hecho que esta tecnología es en, este es el segundo estadio hecho por la empresa, Stadium Source, a nivel latinoamericano que tiene esta tecnología, ¿verdad? Solo el de Herediano en Costa Rica y Managua. El proyecto que inició el 18 de julio con inversión de 350 mil dólares, tuvo una tardanza de 15 días respecto al plan inicial por temas de aduana, pero con el torneo de clubes de córrega femenino en la primera semana de septiembre, iniciará una nueva era en este estadio. Bueno, se dice que la última tecnología favorece el traslado de la pelota, que es una de las cosas que siempre hay un problema en la cancha sintética, que la pelota te da muchos saltos y normalmente es inestable. La última tecnología pues dice que favorece eso, el transporte de la pelota y sobre todo lo que usted mismo acaba de mencionar, que es una de las controversias que ha habido siempre en las canchas de grama artificial, de que es propensa a lesiones de los futbolistas. Se dice que debido a estudios pues han tratado de corregir ese problema y esperamos que así sea porque en Costa Rica tuvimos muchísimos ejemplos de jugadores que se lesionaron debido a la cancha sintética. El sistema Shockpad sobre el cual se extiende esta grama tiene una tecnología que combina láminas de absorción y de impacto que adrena y amortigua con un césped de mayor durabilidad que el actual que ayuda a la correcta articulación en los atletas. Por ahora solo queda esperar el uso que se le dará al terreno.